Hola chicos, hola chicas, mi nombre es LADT y hoy estoy aquí nuevamente en Minecraft Y antes de empezar con el video quería darle las gracias por todo el apoyo que le dan a este canal La verdad, estoy muy muy agradecido Ya que a pesar de que yo no he sido muy constante con el canal Han seguido apoyándolo, así que muchas, muchas, muchas gracias de corazón También quiero invitarles a suscribirse al nuevo canal que tengo Bueno, ya no es tan nuevo, ya tiene como 2, 3 meses, más o menos de antigüedad A la cual estoy subiendo yo series con mi amiga Cecililla, con mi compañera Cecililla Así que les recomiendo suscribirse a ese canal, se llama LLOT y amigos Para que así puedan seguir la serie que llevo con ella, que está bastante bueno Pues bien, empezamos ya con el video, que me sale un gallo, mil disculpas Y empezamos por aquí, ya que voy a mostrarles unos mobs nuevos que trae este mod Así que aquellos que quieran instalarse este mod que voy a presentar a continuación Pueden hacerlo, está aquí debajo también en la descripción del video, pues el link de descarga Además también hay un tutorial de cómo instalar mods Así que chicos, no hay pretexto para no jugar con este mod Empezamos por aquí, antes voy a tomar por acá una espada No voy a llevar herramientas, digamos como un pico, un hacha, no, no, no Tampoco voy a llevar armadura, porque no creo que lo necesite la verdad Así que esperemos de que no, espero no morir también Pues bueno, por aquí tengo yo los mobs nuevos, mira, me voy a llevar a todos porque quiero presentarte toditos Pero hay algunos que son acuáticos y entonces por esa razón yo debo ir a un lugar donde haya agua No entendí, o sea, ¿qué está pasando aquí? Madre mía, mis cultivos Pues no sé qué ha pasado, señores Amigo, ya sé quién ha sido A ver, permiso, Dominga Esta cosa de aquí, creo que me va a dar a los cultivos Madre mía A ver, a ver, vamos a verlo, vamos a ver lo que hace No, no, él no es Ah, es el saltamonte Oye, 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 a ver si es el saltamonte A ver, yo les recomiendo, si que instalan este mod De que coloquen alrededor de, pues, de los cultivos Mucha iluminación para que no aparezca el saltamonte Porque mira este saltamonte Que me han logrado todos mis cultivos Pues no se vale, señores, no se vale A ver, no lo voy a matar Lo voy a dejar allí No, mejor lo mato, señores Porque va a madurar mi cultivo más de lo que yo me logro Oye, muérete Y ya está Pues bueno, ya vieron el primer mobs de este O el primer animalillo o insecto de este mod Así que es bastante curioso Pero es que he visto agua Creo que está por allá Por allá creo que hay un río Y más allá hay un océano, creo No recuerdo bien Me parece que sí, mira, también hay mariposas Y de muchos colores Muy bonitos Así que les recomiendo instalarse este mod De verdad que hace que tu Minecraft sea más guapo Por ejemplo también Hay un mod llamado Mega Plants Que también puedes colocarle al Minecraft Para que aparezcan plantas así De pastos nuevos Gras nuevos Flores nuevas y demás Se llama Mega Pack Mod Algo así No sé si A ver, voy a buscarlo Para colocarlo aquí debajo en la descripción de este video Pero si en caso no lo coloque Ya sabes que se llama Mega Pack Mod ¿Sí? O Mega Pack Plant Mod Algo así Bueno, bueno, bueno Voy a ver si lo encuentro Y lo coloco en la descripción de este video Bueno, bueno, bueno Ahora sí, así Voy a mostrarlo por aquí Este señor se llama Bueno, es un pez Porque dice que es fish Tropical fish Y sería Esto es pescadito Que, mira Salen de varios colores Pues El equipo es Anemo No sé si han visto buscando a Anemo Pues igualito, la verdad Así que sí Y por aquí otros peces ¿Ves que van de diferentes colores? Pues solamente he sacado 5 Hubiera probado con unos 10 Para ver qué colores sale Y así que Pues el océano de Minecraft Ya no va a ser feo Va a ser recontra bonito El aquí lo muestro después Este también lo voy a mostrar Oh, el aquí lo puedo mostrarle ya Y se llama Angler Que vendría a ser el pez Esos feos que hay en el fondo del mar Aunque ahora en las versiones actuales Del Minecraft ya aparece Este pez Ten mucho cuidado Porque ataca Mira, mira Me ha atacado Es bien feo Pero ataca Porque dicen que un feito Es cariñosito Como yo Pero este no Este es malo Pues bueno Podemos al siguiente Se va a hacer de noche No creo que sea de noche Vamos a colocarle aquí de noche Team Set Day Aquellos que no les puedan Colocar comandos al Minecraft Pues van aquí Opciones Perdón, perdón Aquí no Sería en Open to Land Aquí le dan en On Le dan Start On Ahora sí van a poder colocar comandos ¿Sí? Para aquellos que no puedan colocar comandos Ya les he enseñado Así que no hay motivo para Para no hacerlo Voy a sacar a todos los pesaditos Pesaditos A los pescaditos Eh, para que Oh, no, no, no Me van a matar Me matan, me matan, me matan No me matan, no me matan Por favor, tengo que salir aquí Bien Uh, casi me matan Malos Pues bueno A ver Al siguiente Por aquí El bird No sé qué es Bird ¿Oso? No, no, no Oso no Oso no Oso no No sé cómo se llame El oso en inglés Pero mira Son pajaritos Y han salido de diferentes colores Se ven súper guapos Quiero verles la cara No les he visto la cara yo Pues bueno Están bonitos Y nada Son patos entonces Creo que sí Pues bueno, bueno, bueno No sé Son patos o pajarillos Au, no ¿Quién fue? Ah, fuiste tú Malo Pues bueno, a ver el siguiente El pingüino Debería buscar hielo Para un lugar donde haya mucha nieve Para poder sacarlos Pero bueno Los voy a sacar aquí A ver qué pasa Pingüino uno Pingüino uno Pingüino uno Pingüino dos Que no sé hablar Ala, ala, ala Mírale Uh, uh, uh 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 Uh, 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 uh Turquesa vendría a ser este color O color cyan Bastante guapos La verdad Muy bonitos Me gustan De verdad Me gustan Una foto con mi Con mi amigo El pingüino Mírale A ver, voy a bajarme yo aquí Y ahora sí Ahora sí, una foto Eh, ahí, ahí Mira la cámara por favor Mira la cámara Ahí estamos F12 Ya, bueno A ver, F12 Perfecto Ahora sí que sí Pues bueno Veamos a los pirañas Mira por aquí hay pirañas Ala, ala, ala Estos pirañas Atacarán No lo sé Mira, ahora mismo voy a entrar A ver si me atacan Ah, sí, sí que atacan Y hace mucho daño No sé si han sido los pirañas O han sido los pescaditos feos O perdón Los peces feos No pescaditos A ver, voy a entrar de nuevo A ver si me atacan A ver Ah, ah, sí ataca Cuidado Es muy agresivo Es muy agresivo No quiero morir No quiero morir Salgo, salgo Salgo de aquí Por favor Ya está Wow Casi, casi me matan Pero no pudieron conmigo A ver, voy a sacar los siguientes A ver por acá Un poco más Mira, vamos a sacar todos ellos Por este lado Tenemos a Lizard No sé qué es Lizard Ah, mira Son como lagartos Que se encuentran en el desierto Pues bueno Están bien Creo que sí A ver, por aquí voy a sacar a este De aquí Que se llaman Ah, ratas Estas son ratas Mira, son ratas También vienen ratas Madre mía Y estos no atacan Pues no atacan, chicos No atacan Ha sonado mi celular Mil disculpas Eh, ya luego veo Quien, quien me escribió Eh, ahora mismo Lo que quiero enseñar Es una serpiente Mira Au, au No, este se ataca No, no, no Me mata, me mata Señores, me mata No, por favor Wow, es súper venenoso Ocho de veneno Madre mía Ocho segundos Voy a esperar aquí un rato Un momento Por favor, no, no No quiero morir No, 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 no Ya, cálmate Vamos A medio corazón, chicos Hmm Ah, pues bueno Mientras tanto Voy sacando a los patos Los patos son pacíficos Y todos son marroncitos Y bonitos de cabeza verde Oye, mucha Mucho ruido Cuidado, cuidado Mira, se va a comer al ratón Porque las culebras Se comen ratones A ver, cómete a esta rata Culebrita A ver, voy a sacar una culebra por aquí Espero que no me ataque A ver si se lo come la rata No, no, a mí No, a mí por qué Ataca a la rata Bueno, bueno Peligroso Voy a dejar por aquí la serpiente No me ha gustado Porque Oye, oye, oye Un momento Hmm Están destrozando mi cultivo No, no, no Salga de aquí No, oye Oye, oye, oye Wow, creo que yo he destrozado más que él Oye, tú también muérete Ya está Hmm Mira, lo de aquí Mariposas Estas son hermosas Me gustan las mariposas Todas del mismo color Pero bueno Hermosas, la verdad Preciosas Me gustan Eh, ¿dónde estaba? Por allá Eh, bien Ustedes ni se suben a mi casa, por favor Porque son muy destructivos Muéranse ya Muéranse A ver, voy a sacar por aquí a mod No sé qué es mod A ver, mod Quiero verte Mod Ah, mira Es como también una mariposa Yo no voy a sacar más Me estoy llenando de animales Tampoco es que quiera llenarme yo de animales No voy a hacer que se me crashe el mundo Yo qué sé Pero bueno Voy a mostrarles a ver de uno en uno Centipede No sé qué es Ah, centipede Bueno, los cien pies Pero aquí tenemos Ah, eh Cricket ¿Qué es esto? Ah, este es el saltamonte El saltamonte malo Que malogra cultivos No quiero verlo El mantarraya Vendría a ser la raya Pum Este sí está hermoso Y por aquí el whale El whale Es este Ahora les enseño El fish Aquí en el agua Mira, fish, fish, fish Pescaditos ¿Eh? Ah, de a colores Genial Viene bien Eh, más shark No, shark no lo voy a sacar Los de aquí los voy a terminar de sacar todos Mejor de una vez Y el de acá también El mantarraya Pues lo voy a sacar aquí Para que se vea hermoso el océano Mira, más, más mantarrayas Muy bien Por acá hay cricket Ah, cricket no quiero De verdad, eso no quiero sacar Porque son los que valoran cultivos Los malos Así que los dejo por allí Y tengo algo más que mostrarles Y sería el shark Que Les va a gustar Mira Un shark por aquí Madre mía Mira eso No, 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 no Un momento Un momento Un momento Hmm A ver, a ver, a ver No sé qué tan duro sea No se coman al pato, eh ¿Se van a comer a la mantarraya? No lo sé Bueno, no sé qué tan duro sean Eh Yo lo que quiero es probarlos Perdón, no sé qué tan duros son Así que voy a saltar yo Y voy a ver si puedo matar a uno Uh A ver si te mato A ver Tenga señor No, no, sí que es duro Sí que es duro Uh, no, 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 no Bueno, 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 bueno Sí que es bastante duro Wow Lo puedo intentar por segunda vez No lo sé Eh, yo creo que no Voy a sacar aquí A este A este animal Ya aquellos que sepan inglés Pues ya seguramente saben Qué animal voy a sacar ahora mismo Pero es el animal que más me gusta De este mod Porque es bastante grande Mira Bloom Hmm Ya vieron ¿Qué es esto? Pues es una ballena Eh, lo bueno de la ballena Es que no ataca Y lo van a ver Me gusta por eso Porque es buena Es una ballenita Mira, mira Se ha metido muy adentro del mar O perdón del río Porque esto no es un mar Pero mira, no ataca La ballena es súper mansa Eso es lo bueno Me gusta Yo puedo estar aquí delante De su hocico Y no me va a hacer Oye, ¿quién me ha atacado? No, no Pero este tiburón Oye, oye Pero tiburón Madre mía Pues bueno Tiburón malo Ballena buena, chicos Espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse al canal Así que si no es nuevo Dejar por aquí un like Y también compartir los videos Nos vemos chicos Cuídense Un fuerte abrazo Y... ¡Paa! ¡Paa!